En vivo e indirecto, a la calle, está Chaca en la tumultuosa subida de la... A ver, vos viste una cosa, nosotros vamos a buscar el testimonio de la gente, ¿no? De gente de pie que están laburando y nos encontramos con una situación mucho peor, digamos. Que la inseguridad es total, la gente la percibe así, le afanan, han visto y después que viajan como ganado, horrible a esta hora, ¿no? Dos y media de la tarde, salen del laburo de turno mañana. Desde el primero de abril, recordemos que subió el boleto colectivo, subió el boleto de los trenes, va a subir el del subte. Digo, la gente tiene que gastar más dinero en viajar, en poder trasladarse a su lugar de trabajo y a cambio de que te maten, a cambio de que te roben. Los crímenes obviamente resuenan cuando aparecen, como este horrible que le sucedió a Barrientos, pero la inseguridad arriba del transporte público es una constante. ¿Vos lo contás? ¿Vos ves caripela y te bajas? Yo viajo, lamentablemente, no es caripela, son actitudes. ¿Y qué es? Actitudes, cuando suben tres chicos y uno se pone en el fondo, por ejemplo, uno en la puerta del medio y uno adelante, cuando se van todos para atrás y vos ves que miran y miran al que saca el teléfono, son actitudes, no son caras. Son actitudes, no son caras. Porque después te dicen, no, porque no, la verdad es eso. Después nos conectamos. Leo DiCaprio, teniendo actitudes. Pero no pasa por ahí, pasa en serio por la actitud, porque te arrebatan, sacás el teléfono. Y sé que suena horrible, pero es la verdad. Sacás el teléfono y es quirúrgico, como te lo arrebatan. Oye, lo que pasa es, manito de manicura. Está bien lo que dice Monserrat, el ciudadano da pie, ve actitudes y el policía ve las actitudes malas caras. Sí. Son dos cosas que confluyen en un común denominador. A veces está mal lo de la aportación de cara, obviamente. Está mal, pero te puedo asegurar que más de un 80% aciertan, por algo aciertan. Tenés tu propio porcentaje. Por ejemplo, doctor, si yo me roban el teléfono y logro, bueno, justo agarrarlo, alguien baja y agarra a esa persona que me punguió el teléfono arriba del colectivo, que me ha pasado también. ¿Cuánto, digamos, qué pena le cabe a esta persona? A ver, primero me quedo con que sí, es verdad que todavía el olfato... Funciona. Funciona. Por lo menos los que conozco, las personas policiales que conozco, intachable. Ese es el problema, ¿no? De correrlo y agarrarlo y tomar la justicia por mano propia, que igual nos habilita el código por delito de fragante. ¿Sí? Insisto, como dicen, las manos en la masa. Lo que pasa es que no deja de ser un arrebato, o sea, que el arrebato no hay... Por eso. Es la oportunidad al ladrón. Es un hurto, un hurto. Un hurto. Bien, pero es muchísimo menos grave también. Nada que ver con un homicidio. Pero nadie dice que... Pero está bien. Nada que ver, digo. Pero se arruina la vida, te roban el celular, viejo. Pero no te arruina la vida. Y te roban el celular, te hacen pasar un momento mal. Está mal. A ver, insisto, los crímenes como el que se dio el otro día, y lo dijo también Bernie, uno que viaja en colectivo, y no en esas líneas del conurbano, porque yo es verdad que viajo sobre todo en Capital Federal, pero también viajo en el conurbano, a Ramón Mejía, a Edo Amerlo, a Morón. Y vos ves que la gente misma se cuida dentro del colectivo. Son extraordinarios los hechos como los que ocurrió con el chofer, pero los robos y los hurtos, o el apriete para dar un teléfono, son cotidianos. A ver si... Vamos al móvil, con Jorge, con el Chaca, un fenómeno. A ver si esto siente la gente, que entre ellos se defienden también. Chaca. Sí, Chacal. A ver, discúlpame, ¿cómo te sentís con el tema de la subriana en colectivo? Mirá cómo están viajando. Mirá, no puedo viajar a mi casa. ¿Ya? ¿Y qué opinás de la bronca que hay en este aporte público? Mucha bronca, mucha bronca. No se puede estar así, la verdad. Mirá cómo viajamos. Mirá la mochila, adelante. ¿Quién tendría que cambiar? No sé, la verdad que no sé. Tendría que fijarse. Mirá, mirá, mirá esto. No, esto es una vergüenza. Es cotidiano esto. Colgado viajar a la gente. Es habitual eso. Claro, estamos descubriendo y en realidad es así constantemente. Esto siempre es así. Sí, eso lo diría. El salmiento. El salmiento. A las seis de la tarde es exactamente igual. No, eso sí, bueno. El tren lo sé, pero no sé si esto tiene que ver con la protesta, la manifestación que hay en el lugar. Tiene que ver con que se viaja así. Yo conozco esa zona y lo que tiene en particular lo que es General Paz y Ruta 3, Juan Manuel de Rosas, es que ahí confluyen muchas líneas de colectivo y se genera el famoso cuello de botella. Y ahí tenés el 620 es 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 el único que entra a la matanza desde ese lugar. Te prometo y ya vuelvo con la tarde de crónica. Dale, dale. Te prometo y ya vuelvo con la tarde de crónica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!